Con mis saludos les presento mi análisis de esta semana que he titulado 25 billones con B, millones de millones, 25 billones de razones contra un despilfar. Aunque en Colombia no fue noticia, el portal Infodefensa, especializado en asuntos militares, informó, comillas, Biden le recuerda a Petro la oferta de casas F-16 para la Fuerza Aérea Colombiana. Continúa la noticia. Durante la llamada telefónica que mantuvieron ambos mandatarios el 21 de junio pasado, Biden insistió en que la propuesta estadounidense sigue sobre la mesa, comillas. El Biden vendedor de aviones de guerra no debe sorprender. En un libro de su autoría, el conocido banquero estadounidense George Soros contó que entre las principales labores de los presidentes de las potencias estaba a ayudarles en sus exportaciones a las transnacionales de sus países. En su reciente visita a Washington, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, reconoció que conversaron sobre esos aviones, pésimo negocio que también intentó Iván Duque y en plena reforma tributaria de Carrasquilla, pero que tuvo que engavetar ante el airado reclamo ciudadano una vez se supo que iba a comprar 24 F-16, aviones que a precios de hoy cuestan 5.352 millones de dólares, es decir, 25 y medio billones de pesos, más que un año de los nuevos impuestos que promovió Petro. Esto ocurre a pesar de que el candidato presidencial Gustavo Petro, en trino del 29 de marzo de 2021, así rechazó que Iván Duque comprara esos aviones. Dos puntos y comillas. Una Colombia que se gasta 14 billones de pesos en aviones de combate y otra Colombia, o sea la de Petro, que decide no hacerlo e invertir ese dinero en sedes universitarias y colegios. ¿Cuál cree, sigue Petro, que sería la mejor Colombia? Nosotros invertiremos esos recursos en la educación de la gente. Comillas. Reclamo que le generó el entusiasta respaldo de 3.172 retuit y 11.100 likes. Promesa que con cinismo hoy está incumpliendo. Al ser difícil comprender el tamaño de la montaña que busca malbaratar, sirve comparar la cifra. Con ella se pagarían los 13,8 billones de pesos de deudas de las EPS a los hospitales públicos y las clínicas privadas. O los 20 billones de pesos de la deuda histórica del Estado con las universidades públicas. O se multiplicarían por 80 los 320 mil millones de pesos anuales del programa de nutrición del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Y no hay que comerse el cuento de que esos aviones los necesita Colombia para su seguridad nacional. Paja. Porque los poderosísimos F-16 no sirven para perseguir narcotraficantes ni para actuar en conflictos armados internos. Pues son armas para guerras internacionales entre países, riesgo del que por fortuna carecemos. O el presidente Petro, pregunto, ¿informará de qué país proviene la amenaza que justificaría gastarse esa suma enorme que tanta falta les hace a los millones de colombianos empobrecidos y al aparato productivo nacional? Para lo que sí podrían servir los F-16 de Colombia. ¿Verdad que no puede demostrarse por qué este tipo de acuerdos son secretos? Sería para ponerlos bajo las órdenes de la OTAN o del Comando Sur de los Estados Unidos, poderes a los que fue tan sumiso Iván Duque y se esfuerza por serlo Gustavo Petro, ahora dedicado a incumplir las promesas de cambio con las que engañó para ganar en junio? Pregunto, ¿habría ganado la presidencia si sus electores hubieran sabido que además de votar tanta plata en los carísimos e innecesarios F-16, tendría tantos arrumacos con los que mandan en Washington? ¿Mantendría Colombia atada a la OTAN? ¿Salvaría entre comillas a la Amazonia con helicópteros de guerra entregados por el Comando Sur? ¿Dañaría a Gorgona con una base militar para proteger un radar estadounidense y ratificaría los TLC? Bogotá, 17 de diciembre de 2022. Muchas gracias.